Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Hola, Gertito! Buenas noches. Ya no le voy a cambiar el nombre, ya no le voy a decir Sergio. Ay, no. Ok, Gertito. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya preparada y lista? Muy bien. Así es. Bienvenida. Ah, dale unos minutitos a los compañeros. Cuántos minutitos. Hola, Gertito. Buenas noches. Hola, Lick. Buenas noches. Bienvenida. 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 Espera. Unos minutitos. Unos minutitos. Sí, vamos a esperar. Unos minutitos. Ok. Ah, Ingrid, Astrid. Ingrid, Astrid. Hola, buenas noches. Hola. Hola, Ingrid. Ingrid. Hola. Ah. Hola, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. Bienvenida. Glendita. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿No la escuchamos, Glendita? Hola, buenas noches. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el fin de semana largo, joven? Ay, cargado. Cargado. A ver, ¿por qué carga? Bebes y descanso. Relajado, relajado. No. Muy bien. Ok, Amy, presente, ¿verdad? Ok. Espera. Ok, gracias, Amy. Ok. Espera. Carlito, buenas noches. Carlitos. Hola, hola. Carlitos. Oye, ¿cómo será? Bueno, en lo que se incorporan las demás, los demás, vamos a hacer una breve retroalimentación de lo aprendido la semana anterior. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién se recuerda qué aprendimos la semana pasada? A ver. Glendita. ¿Quién quiere comenzar? Ah, Gerson. Hola, buenas noches. Pues. Hola, bienvenida. Los métodos de medición de inversión en Google Analytics. No se preocupe, que a mí también me cuesta pronunciarlo a ver. Bueno. ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos? Recuérdeme. A ver, ¿qué más vimos? ¿Qué más vimos? Glenda. ¿Qué más vimos la semana pasada? Lo que recordemos. Hola, Claudita, ¿cómo siguió de su pie? Su pie era el que tenía lastimado, ¿verdad? Hola, buenas noches, presente. Sí, tenía lastimado el pie. Sí, ahí la vimos que estaba con su piecito un poco lastimado, pero lo importante es que ha estado presente en las clases. Ahí, tratando. Yo el primer día que la vi acostada, dije, qué claro. Bien fresca, dijo. Así. Qué claro que Claudita. Me quedé con la de, dije yo. Matinos y clavos, entonces cuando me doblo el pie me va bien mal. Solo de pensar me dolió. Sí. Ay, sí. Y bueno, lo importante es que ya estén en proceso de recuperación. Cristian, buenas noches, señorita hermosa, ¿cómo estás? Hola, Cristian. Hola, buenas noches, mucho gusto. Bienvenida, bienvenida nuevamente. Gracias. Jaimito. Jaimito. Bienvenido. Gracias. Aquí me he mencionado. Ana Edith. Muy bien. Vamos a dar, a continuar, ¿verdad? Con lo que hemos estado conversando un poco. Estamos haciendo la reclumentación del aprendizaje de la semana anterior. Y hablábamos un poco de lo que habíamos aprendido. A partir de ahí, me gustaría que hagamos, así como recordemos, que era lo que habíamos comprendido de los diferentes temas. Y a partir de eso, vamos a trabajar ya con nuestra última semana de este curso de marketing digital. Ya vieron que se nos fueron volando las semanas, los días, y a esta semana prácticamente vamos a dar por finalizado este proceso formativo. Pero, como les mencionaba, si quisiera conocer lo que recordamos, porque ahora vamos a hacer un par de ejercicios de ya nuestros objetivos de cada uno de ustedes. Gracias. Así que no sé si Claudita nos quiera hacer como la última retroalimentación, porque ella nos ayudó Gerson y, ay, tenía la palabra Glenda, si no mal recuerdo. No, dice Glenda. Aquí es lo que nos recordamos, no se preocupe. Aquí no hay preguntas malas ni respuestas malas. Claudita. Claudita. ¿Verdad? Ok. Vamos, Glenda. Y después Claudia. Vamos a dar tiempito, Claudita. Buenas de los componentes Go to Mark que hicimos la semana anterior, ¿verdad? Sí. Y luego de como lo que hacía diferente en nuestros negocios. Y este, como las estrategias para, ¿cómo se llama? Para, para ver cómo se, cómo se, cómo se, las estadísticas para, para comprobar cómo retornan los, los invertidos. Muy bien, ahí estábamos, ¿verdad? Veíamos la medición de las estadísticas y ahí veíamos que esas estadísticas nos pueden dar un parámetro para ver qué estoy haciendo bien, qué no sé, en qué puedo mejorar, no qué estoy haciendo mal, qué puedo mejorar, cómo puedo mejorar, qué cosas debo de innovar. De pronto nosotros creemos que tenemos ya definido el segmento o el buyer persona y sorpresa, las estadísticas nos dan otra información que puede ser funcional para nuestra razón de ser verdad. Ok. Ok. Para no darle muchos elementos a, a, a Claudita, porque si no después para decir, ya lo dijo todo, la ley para decir, Claudita. Ok. ¿Qué recuerda, Claudita? Lo que recuerde, no, no, no es ahí a memorizar. Lo que recuerde, lo que recuerde. ¿Qué se acuerda? La estrategia. La estrategia de venta, de cómo lo vendo, a quién lo vendo, este, lo, cómo subir de, también vimos lo de seguidores, de lo de, de hacer, este, también, este, este, como le digo, este, publicaciones no pagadas, que mejor así, este, como dice usted, este, se me olvida la palabra. Orgánico. 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 Orgánico, eso estoy moviendo, eso estuvimos hablando, ajá. Y. Muy bien. De, de, de cuáles son los, cómo dirigirse al público, a qué sector, o sea, de qué edad es lo que vendemos, ¿verdad? Así es. Muy bien, gracias. Un aplauso para todas y todos los que nos han dado su retroalimentación o el aprendizaje. Muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que tocamos la semana pasada, por eso lo tocamos de manera superficial o lo vamos a hacer ya con un objetivo. Es decir, que hoy vamos a hablar de, eh, la metodología Inbound Marketing. ¿Se recuerdan qué era la metodología Inbound Marketing? In, no, out. Inbound Marketing. ¿Se recuerdan? Por ahí tenía varios temas. Es tal cosa, es tal cosa. ¿Es como enamorar al cliente? La de enamorar al cliente. Así usted lo dijo de la mejor manera. Es la que nosotros enamoramos o persuadimos al cliente sin ser invasivos. Hablábamos que la metodología Inbound Marketing lo que hace es atraer al cliente, hacer que el cliente tenga interés por comprar nuestros productos o servicios. Pero, también veíamos un poco el concepto de la metodología Inbound Marketing que nos habla que es la combinación de una serie de técnicas, tanto de marketing como de publicidad, las cuales no son invasivas o no son intrusivas. Y busca como finalidad que el usuario haga todo su recorrido y no solamente haga el recorrido, sino que también poderle acompañar en su proceso de compra hasta que se lleve el producto y quede satisfecho. Entonces, básicamente eso, la metodología Inbound Marketing y hablábamos también un poco de algunos ejemplos que podíamos mencionar. No sé si se recuerdan algunos ejemplos de Inbound y Outbound Marketing. Fíjense que yo esa vez no estuve tan pendiente de la clase porque se me cortaba mucho, pero entendí que Inbound Marketing es cuando se enamora el cliente y Outbound Marketing es cuando acosamos al cliente. Así, tal cual. ¿Y algún ejemplo de que podamos ver entre enamorar e invadir al cliente? ¿Cuál podría ser? ¿Qué tipo de publicidades vemos que se vuelven hasta demasiado tediosas verlas? ¿Qué podríamos poner? Una consulta, licenciada, una consulta. ¿Dónde? El Inbound Marketing se puede dominar también como publicidad, ay, se me acaba de ir el nombre, orgánico. Tanto Inbound como, más que todo, las dos tienen una finalidad, o se hace a través de lo pagado, ¿verdad? Pero, pero también lo podemos hacer, una estrategia de Inbound Marketing la podemos hacer por medio de la publicidad orgánica. Y ahí es donde entra el papel importante que debemos de tener esa constante comunicación. Yo puedo generar un contenido bajo el método o la metodología Inbound Marketing, pero lo puedo hacer bajo el enfoque de hacerlo orgánico. Ejemplo de ello. Entonces, vemos una diversidad de jóvenes que han salido en los diferentes medios, dígase, perdón, en diferentes redes, dígase Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, donde de repente, por ejemplo, hay unos chicos que son salvadoreños, que tienen una subproductora, que están impulsionando en este mundo de la actuación, con algunos videos de la vida cotidiana, hay otros, ay, se me olvidó, hondureños, y así podemos ir numerando. Entonces, cada uno de ellos, la forma que han generado contenido, algunos de valor, otros, por tanto, va a depender del enfoque que les han estado dando. Muchos de ellos lo han hecho, han generado una estrategia de Inbound Marketing, pero bajo el enfoque del contenido orgánico. La ventaja de este tipo de contenido es que, como es un contenido de entretenimiento, es más fácil llegar a una diversidad de públicos que un contenido que, por ejemplo, los productos que nosotros ofrecemos. Esa es la diferencia. Entonces, es lo que comúnmente conocemos como la viralización, ¿verdad? Entonces, ahí sí se puede implementar. Ahora bien, ya enfocado un producto o servicio, también lo podemos hacer, pero aquí hay un leve detalle. Recordemos que cuando lo hacemos orgánico, si mi producto o mi servicio no es para todo el público, las probabilidades de llegar al público que nos interesa se reducen que cuando lo hacemos a través de la compra de publicidad o la de una campaña publicitaria o de una estrategia publicitaria. Entonces, la diferencia es que, si mi objetivo solo es posicionarme, si mi objetivo es llegar a todas las edades, por ejemplo, o a todos los segmentos, sí le va a ser funcional. Pero, imagínense que va, por ejemplo, en el caso suyo, en su mercado son los waffles. ¿Será que a todas las personas les gustan los waffles? Obviamente, a los que nos gustan, en nuestro momento es así como, claro que sí, que le gusta a todo el mundo. Es como que me diga, alguien no le gusta el café. Yo no puedo creer que a alguien no le guste el café, pero hay personas que no le gustan. Entonces, el mismo caso. Eso quiere decir que los productos que yo estoy dando a conocer, hay que identificar. Si haciéndolo con una estrategia no pagada, voy a llegar al segmento o al mercado. No quiere decir que no vaya a llegar. Solo que recordemos que, en el caso del marketing digital, cuando no lo hacemos directamente con... o no lo hacemos directamente pagado, se nos va a hacer un poquito más trabajoso. No complicado, más trabajoso, llegar al segmento que nosotros esperamos. En cambio, si lo hago pagado, es más fácil que yo. Muy bien. No sé si les respondo su pregunta, alguien. Muy bien. Otra pregunta que tengamos. Sí. ¿Otra pregunta que tengamos? ¿Dudas? Hola, hola. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Sí. Muy bien. Muy bien. Callados. ¿Qué versión? ¿Cristian? ¿Qué me les pasó? Todavía, ustedes todavía están en modo fin de semana largo, ¿verdad? Ah, sí, todavía estoy en modo fin de semana largo. ¿Nadie más tiene preguntas? Ah, pues yo les voy a hacer preguntas, entonces. Ah, vaya, hoy les voy a hacer preguntas. Ok, prepárense. Yo, al azar, voy a elegir el nombre ahorita. La pregunta es, identifique una empresa que utiliza el método Inbound Marketing y una que utiliza el Outbound Marketing. Vamos a tener 30, le voy a dar más, le voy a dar 45 segundos para que piensen en una empresa que haya hecho un comercial, que usted haya visto ese comercial y que sea, que ya sea o Inbound Marketing o Outbound Marketing. Así que a partir de este momento, 45 segundos, piensen. Voy a poner un relojito de esas fresas. Ok. Muy bien. 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos. Se me está agotando el tiempo. Muy bien. 5 segundos más. 4, 3, 2, 1. Tiempo. Muy bien. Muy bien. ¿Quién comienza? ¿Quién comienza? ¿O por quién comenzamos? Quiero ver. Quiero ver. Comenzamos por Glenda. Glenda. ¿Por qué yo dice Glendita? Ok, Glenda, le escuchamos. Bueno, yo lo que es el Inbound Marketing es que es la forma de utilizar mejor las herramientas de marketing para llegar a las personas. Y no sé si, bueno, Coca-Cola es una empresa que sabe utilizar bien las herramientas de marketing para llegar a las personas, ¿verdad? Entonces, creo que es un tipo de Inbound Marketing. Creo que es un tipo de Inbound Marketing. Inbound Marketing. Interesante. Muy bien. Ah, interesante el ejemplo que nos acaba de poner porque Coca-Cola es una empresa donde no solo hace uso del Inbound, sino que del Outbound. Es decir, que las tiene alineadas, es decir, que no deja solo la Inbound Marketing, sino que la Outbound Marketing. Es decir, que de pronto nosotros vemos comerciales, vemos anuncios, vemos diferente información en las redes. Que, bueno, no sé si se recuerdan cuando les ponía el ejemplo de Rosalía, aquel storytelling que hacía, ¿verdad? Simplemente de repente salió la marca y ahí porque yo ya les había dicho que era un anuncio de Coca-Cola, porque si no hace que usted viera, la lata y va a saber que era un anuncio de Coca-Cola. Entonces, ellos hacen esta publicidad porque no dejan de lado, por ejemplo, las vallas, los mopis, los comerciales en televisión, los esportes publicitarios en radio. Entonces, aquí van alineados. Entonces, un muy buen ejemplo. Muy bien. Gracias, Glenda. Veamos. La persona que tiene una A en su nombre. La persona que tiene una A en su nombre. Dios mío. Vamos con Ingrid. Ah, no. Ingrid no lleva A. Pero Astrid sí. Ah, pues sí. Vamos con Ingrid Astrid. Es que quería ver si estaban despiertos, Cristian. Ingrid, la escuchamos. También había pensado en Coca-Cola. Le ganaron la idea. Sí. Y de Outboard. El otro. De Pedidos ya. Pedidos ya, cuéntenme. ¿Cuál otro? Recuérdeme. Hola. 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 ¿Cuál es el otro, Ingrid? Coca-Cola y Pedidos ya. Ok. El de Pedidos ya, cuéntenme. En poco menos el de Pedidos ya. ¿Qué tipo de estrategia es? El de... El que persigue. Ok. Outbound marketing. Persigue, ¿verdad? El Outbound. Persigue. Y al final, de repente, esto se vuelve un poco agobiante, ¿verdad? Esa es información. Ok. Muy bien. Vamos con una persona que tenga una I en su nombre. Una I en su nombre. Una I en su nombre. Otras caritas angustiadas. Vaya, para que ninguna se quede con la angustia de las I en sus nombres, vamos a ir en este orden. Solo díganos el ejemplo y después vamos a socializarlo. Vamos con Amy, ¿qué tipo de comercio la ha visto? Luego vamos con Christian y después con Claudia. Ok. Yo creo que de Out... Marketing? ¿Así? Outbound marketing. Outbound... Creo que podría ser... Creo, no estoy segura, podría ser Duolingo. Porque Duolingo, o sea, uno se registra y si uno no participa, esa va a demandar mensajes. No has participado en tu clase, en tu clase, en tu clase, en tu clase. Y creo que de Inbound marketing, honestamente, a mí lo primero que se me vino a la mente fue una marca de masajes que se llama Charm. Que yo fui también ahí a hacer un curso, que hacen cursos, o podía hacer Insafor también, me imagino. Que muestran publicidad, muestran cursos y todo, pero digamos, si usted quiere meterse, le escriben, al menos que usted haya metido, se haya metido al curso, quizás le están escribiendo. Pero de lo contrario, ustedes solo miran la publicidad y no es como que te esté presidiendo tanto, no sé, tal vez. Tal vez. No es intrusiva. Muy bien, gracias. Me recuerda que era... Justo, tu me sacó, Duolingo y... ¿Cómo dijo el nombre de la otra empresa? Es C-H-A-R-A-M. Charm. Charm. Ok. Vamos con Cristian. Cristian. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo había pensado en Inbound marketing, como Chain, no sé. Chain. Ok, ya me va a parecer publicidad de Chain. Sí, porque media vez una... Ve una publicación y como que el teléfono reconoce y ya están siguiéndolo a uno, atrayéndolo a que compre. Y la otra sería, no sé, una tienda de ropa que no le da mucho seguimiento para traer al cliente. Así, pero no que no sea muy famosa, ¿verdad? O McDonald's también, o sea. McDonald's. Muy bien. Gracias, Cristian. Bueno. Claudita. Claudita. La constancia. Constancia. Cuéntenme, ¿qué ha visto de la constancia? Hay tantas maneras para atraer al cliente. Inbound o Outbound. No me olvides. Inbound o Outbound. Inbound. Ok, Inbound marketing. Cuéntenme alguna estrategia de la constancia para atraer al cliente. Mmm, tiene tantas. Hasta suena bien heladita, se siente ya en la tele. Ok, entonces si en la televisión es Inbound o Outbound. Yo pienso que usan las dos. Muy bien. Usan las dos. Taco Bell. Taco Bell. Ok, hay diferentes marcas que, ya lo mencionaban, usan diferentes estrategias que están alineadas. Ya mencionaban, por ejemplo, en caso de la constancia, las marcas de ropa, las vamos a ver más que todo en las redes sociales. Y sí es cierto, cuando nosotros ingresamos o tenemos, ingresamos por ejemplo a Chain o a AliExpress, que si usted deja algo en carrito, constantemente le están caído correos, constantemente le están caído notificaciones, ya muy propiedad de la plataforma, pero eso es un estilo de seguimiento. Ahora bien, probablemente nos aparezca publicidad en las redes y esta publicidad no es intrusiva, no es invasiva. Por el contrario, lo que nos aparece en las notificaciones o los mensajes es una estrategia que también es muy favorecedora y no solamente la tienen empresas a nivel internacional, sino también a nivel nacional, en las cuales si usted visitó una X página, ejemplo de ella, tenemos a RAF, tenemos a Omniport, tenemos a Prado, Astiman, entre otras empresas, las cuales si usted tiene una cuenta en línea y usted por A de X motivo vio la información o vio un producto o un servicio, más que todo producto, y lo dejó en carrito, constantemente le están mandando mensajes de, hola, mira, compra, 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 ¿verdad? O le dicen, mira, también te tengo estos productos que te pueden interesar. Entonces, es una estrategia de seguimiento en la cual lo hacen a través de email marketing, ya ese seguimiento. En el caso de lo que nos ponía la compañera de ejemplo del bolingo, es la misma estrategia de seguimiento, de la cual ya existe un producto o un servicio y nos está recordando constantemente que lo utilizamos. Y las diferentes, por ejemplo, el caso de la constancia que nos ponía la compañera, si utiliza estrategias de email y auto marketing, no le dice consumir la bebida, sino que solamente hace uso de elementos los cuales persuaden y atraen al cliente. Y me llamó la atención cuando decía, oye, cuando se destapa, que está bien helada, etcétera. Esa es una forma de venderle al cliente una sensación. Es decir, que de esa manera está persuadiendo al cliente, porque ya decía la compañía, se escucha bien heladita y todo. Oye, cualquier bebida que tenga gas va a sonar igual, pero como ya nos vendieron la idea del calor, que está helada, etcétera, etcétera, ya nosotros vamos a estar con ese deseo. Como ejemplo de ello, hace años hubo un estudio de mercado en el cual estaba, no sé si han visto esta película Rango, el de Camaleoncito, el de Camaleoncito. Bueno, pues por ahí hubo un estudio de mercado en el cual deseaban saber qué tanto impacto tenía una bebida. Si no mal recuerdo, creo que en esa película es la que sale una cofacola. Entonces, invitaron a una X cantidad de personas al cine que vieran la película, y como la película se trata del desierto, en la película aparece la soda, pero a las personas solo las invitaron a ver la película, y cuando llegaron no estaba abierta, no pudieron comprar ningún tipo de snack, nada, 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 ni bebidas, ni nada. Entonces, las personas entraron, miraron la película, etcétera. ¿Cuándo salieron? ¿Qué creen que salieron a ser las personas? ¿A qué creen que salieron? ¿A qué creen que salieron? ¿Nadie? Ok, todos salieron a buscar una cofacola bien helada. Porque quien estaba patrocinando la película era cofacola, con el fin de generar un deseo, un interés. ¿Qué estrategia estaba utilizando? Una estrategia de info marketing. En la pantalla grande, ¿verdad? Que era en el sur. Y cualquiera puede decir, ¿y cómo? O sea, al final, este, el cliente a lo mejor no era eso lo que quería. Sí, pero esa fue la necesidad que la gente tenía. ¿Entiendas? ¿Blendita? Sí, es que yo estuve un poquito viendo lo del info marketing. Entonces, ahí decían unas técnicas del marketing, que se llama marketing sensorial. Es como llegan a los sentidos de la persona para que sea más atractiva, ¿verdad? Como decía, hay una compañera que en su local había aire acondicionado. Entonces, es como en la mente de la persona, ay, el clima es rico, ¿verdad? Vamos a sentarnos un ratito ahí. Entonces, eso puede... Con este calor, ¿verdad? Es correcto. Con el calor, yo quiero irme a sentar, me quiero ir a refrescar. Ah, sí. Entonces, esa es la estrategia a la que nos lleva el info y el outbound marketing. Ahora, vamos a continuar. Ah, Gerson. Tiene la palabra, Gerson. Hola, este, quisiera saber en qué entra lo que es, o en qué clase de marketing entra lo que es, digamos, yo en mi negocio pongo un ejemplo, un columpio o algo para que la gente se tome fotos. Viene la gente y la sube a su estado, a cualquier cosa, y ahí ya va mi nombre de mi empresa o producto. Quisiera saber qué tipo de marketing es. Vaya, esa es una estrategia de marketing bien interesante de diferentes empresas que utilizan. Y le voy a poner un ejemplo, se lo voy a decir con un ejemplo. Cuando vamos a Starbucks, a veces nos colocan mal el nombre. Y no es porque en realidad se hayan equivocados. Es con el afán de decir, ¡ay, se equivocaron! Vengo, tomo la fotografía, la subo, etiqueto, y esto me genera más circulación, más engagement. Es decir, el cliente generar, lo que comúnmente conocemos como la publicidad de boca en boca. Acá, lo que estamos buscando es viralizarnos. Es decir, hacernos circular en las redes de las otras personas. ¿Por qué? Porque ejemplo de ello, si yo tengo una fotografía o tengo un columpio que sea atractivo y las personas se sienten cómodas, me etiquetan, claro, va a haber un momento donde el cliente va a querer ver dónde es ese lugar o va a buscar el lugar. Y eso me va a generar tener mayor alcance, tener mayor publicidad. Entonces, esta estrategia va a depender, va a depender, probablemente la podamos clasificar como propuesta de valor, o lo que veíamos en aquel momento, el coaching maker, que ya era una de las estrategias, perdón, una estrategia de coaching maker, o en el caso, si nosotros buscamos ya este objetivo, que es darnos a conocer, esta es una muy buena alternativa de cómo hacerlo. Y también lo podemos ver en algunos ejemplos, cuando de repente alguien dice, dale like, compartir, comentar, pedirle a tus amigos que me sigan, o compartirla, muchos creemos que, y eso es un error que muchas veces cometemos, a veces tenemos páginas en las cuales publicamos un producto o un servicio, y cuando publicamos, o vemos un contenido interesante, venimos y nosotros solo le damos compartir, o reenviar, o volver a compartir. Para quien cree que es el alcance, no es para mí el alcance que estoy teniendo, se lo estoy dando a la página de donde fue compartido. Esta estrategia va a ser funcional si logramos el objetivo. Yo lo invitaría a que, si tenemos esta estrategia, o pensamos implementar esta estrategia, lo hagamos mejor, desde orientado más bien, a ser nosotros quienes generemos el contenido. Y pedirle autorización al cliente, o al usuario, si nos permite que lo etiquetemos en la fotografía. Porque el ser etiquetado, él lo va a compartir, y al compartirlo, vamos a tener un poco más de alcance. Que el que lo haga, y nosotros, y nos etiqueta. Entonces el alcance va a ser para el usuario, más no para nosotros. Como estrategia, esta está genial, está muy interesante que la apliquemos, pero si nuestro objetivo va a ir enfocado a tener mayor alcance, tanto a nivel de estadísticas, como a nivel de nuevos usuarios, la recomendación sería que seamos nosotros mejor quienes le generemos el interés al cliente por ser etiquetado, para que él haga la acción de compartir o reenviar esta información. Porque así vamos a tener el alcance para nosotros, porque al final, el objetivo, creo que por ahí va la pregunta, es cómo voy a alcanzar más seguidores, más usuarios, más clientes, o clientes potenciales, o nuevos líderes. Entonces, en este caso, la estrategia tendría que ir enfocada. Yo recuerdo que hace años, que hace varios, varios años, no sé si todavía existe el restaurante, cuando usted llegaba, llegaba la persona que lo había estado pidiendo y le decía, disculpe, le puedo tomar una fotografía, y usted se quedaba con su familia, con quien anduviera, y le decía, sí, sí, me la puede tomar. Ya venía, le tomaba la foto, mire qué bonito salió, le enseñaba a usted la foto como había salido, y después le decía, nos permite que la subamos a nuestra red, y ya venía usted, decía, sí, y después venía y le decía, y me puede dar su nombre de usuario, y claro, después etiquetaron a usted, pero, usted estaba etiquetado en esa página, no que el cliente lo etiquetaba a usted, entonces, la estrategia puede funcionar en las dos vías, como recomendación, preferiría que fuéramos nosotros quien etiqueta al cliente, pero sí, las dos vías son funcionales, y habría que ver si la estrategia que nosotros, la cual estamos mencionando, encaja más en una estrategia de go to maker, o una de propuesta de valor, o en este caso no podríamos clasificarla como estrategia de invo o outbound marketing, no podríamos, ok, muy bien, para ir avanzando, porque ya se nos está apremiando el tiempo, vamos a ver un video relacionado a, lo vamos a ver ahorita, ¿te has preguntado cuál es la diferencia entre el outbound marketing y el inbound marketing? lo que los distingue es la forma en que consiguen llamar la atención del usuario, el outbound marketing interrumpe al cliente cuando no ha solicitado la información, el contacto es en frío, se centra en la marca y el producto, en mostrar sus características y bondades, los anuncios impactan a la audiencia en medios tradicionales como televisión, radio, prensa y en plataformas digitales como banner, marketing en buscadores o SEM, email marketing y facebook ads para llamar su atención, la comunicación es en una sola dirección, se producen contenidos pero no se habilitan canales para escuchar el feedback del consumidor, busca vender de forma directa, tiene un enfoque comercial puro y por eso llega al gran público indiscriminadamente, su estrategia está basada en la dimensión del presupuesto para poder alcanzar a una mayor audiencia, el inbound marketing atrae al cliente pero no lo interrumpe, busca que los consumidores encuentren a la marca cuando la necesitan, se centra en el usuario y busca ganar su interés ofreciéndole contenidos relevantes a tiempo y en plataformas afines, utiliza medios digitales como webs, blogs, redes sociales, apps y landing pages, la comunicación es interactiva lo que posibilita conocer de primera mano las necesidades y opiniones de la audiencia, llega a un público más calificado e interesado en el producto, se desarrollan los buyer persona o cliente tipo ideal sobre los que se basa toda la estrategia de elección de canales y de tipo de contenidos, los contenidos buscan informar y entretener y aportan valor añadido al usuario al integrar contenidos relevantes que interesan al consumidor y le son de utilidad para su día a día. Es naturalmente creativo, incluso utilizando el mismo presupuesto que en el outbound marketing, por más grande o pequeño que sea, las características del contenido utilizado en el inbound marketing requiere de un pensamiento creativo, por eso, no se trata de contraponer los conceptos de outbound e inbound marketing, sino de integrar todos tus esfuerzos para capitalizar cada peso o dólar invertido en tu estrategia de marketing digital para lograr los mejores resultados. Ok, ya lo demás es la publicidad del canal. Muy bien, ok, ya habiendo hablado, hemos visto ya todo esto de lo que hemos venido conversando, hemos venido desarrollando como parte de la metodología, ahora viene una actividad con la cual nos vamos a centrar en este momento, vamos a tener exactamente cinco minutos para hacerlo y lo primero es definir el objetivo de nuestra campaña o nuestra estrategia de inbound marketing. Luego, la segmentación o el buyer persona a quien lo vamos a dirigir y la tercera es la red social en la cual lo vamos a publicar o esperaríamos hacer esta publicación. Si nos alcanza el tiempo, definir qué tipo de contenido voy a hacer. Así que la actividad esa es, ejemplo de ello, si mi objetivo es posicionarme, si mi objetivo es vender más, si mi objetivo es tener nuevos clientes y así van a definir ustedes. Así que vamos a tener cinco minutos exactos, puede estar acá, no sé si hay alguna duda, no la consultamos ahorita y si no, ok, y después mande. Este es lo primero que dijo, no la escuché bien para... Ok, definir un objetivo, un porqué, una razón, es decir, un objetivo podría ser vender, vender el qué, ah, vender waffles, vender el plato fuerte, vender, usted va a definir, vender mis productos o servicios. Ok, o podría ser posicionar, es decir, ahorita voy a ganar seguidores, solo ganar seguidores o posibles clientes. O la otra podría ser definir el posicionamiento o la venta de un determinado producto o la fidelización de mis clientes. ahí va a decidir usted cuál es el objetivo principal que usted va a establecer. Luego de establecer el objetivo, establecemos el buyer persona o nuestro segmento a quién va a estar dirigido este objetivo y luego en qué red social lo vamos a implementar. ahora sí, de igual manera aquí voy a estar al pendiente cualquier duda que surja la voy a ir respondiendo. Así que a partir de este momento tengo las 9.46 se nos va a caber el tiempo a las 9.51 para que podamos socializar. Así que comenzamos ya. Y eso se lo vamos a mandar al grupo o... No, 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 solo lo escribe y lo vamos a socializar. Ok. Muy bien. Me voy a poner el tic-tac. Tic-tac raro se dio. Ok. ¡Gracias! 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 Les quería poner una canción pero no vaya a ser que YouTube no vaya a bajar luego la música que mejor no. Aquí voy a estar yo tic-tac 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 en la que ustedes sientan. ¡Muy bien! Pero puede cantar clic. No. No, Elvita. Ok. Tres minutos. Nos quedan dos más bien. Nos quedan dos. Muy bien. Nos quedan unos minutos treinta segundos. Un minuto treinta segundos. Un minuto treinta segundos. Tic-tac 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 Nos queda Ok, nos queda Estamos en el último minuto Estamos en el último minuto Nos queda Estamos entrando Los últimos 40 segundos Nos quedan 30 segundos Ok, nos queda ¿Listos? 8 7 6 5 4 6 6 13 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 18 19 20 21 22 22 23 23 23 23 23 23 24 25 26 27 28 28 30 25 27 32 32 32 32 33 32 32 32 con sabores extraordinarios comida mexicana y vender baos, que baos es una comida asiática con sabores muy diferentes pero muy deliciosas ok, excelente, la pregunta era, porque le había entendido que eran dos objetivos los que estaba planteando, pero hoy si ya se lo comprendió tendríamos que el objetivo está perfecto que es incursionar en un mercado con un nuevo producto pero bajo un esquema es decir, bajo ya otro producto existente en el cual hacerle al cliente que tenga unos nuevos un nuevo gusto es decir, que tenga un nuevo paladar a ciertas cosas, entonces, por ahí va la cosa a ver si no me corrige ok, así que entonces, ese es el objetivo es decir, que no va a ser para todos los segmentos, no va a ser para todos los mercados pero aquí es donde tiene que establecer esa estrategia muy bien posicionada, ya dijo TikTok, ya dijo Instagram me imagino, ya también imaginé los postos, fotografías ahí bien bien atractivas esas fotografías los platos de comida ahí degustando describiendo las sensaciones etcétera, etcétera entonces, bueno eso es lo que buscamos cuando hacemos ya la definición de una estrategia ahora cuando ya nosotros lo decimos lo voy a hacer con una campaña de Inbound Marketing ya vengo yo empiezo a buscar en qué red lo voy a hacer ya tengo definida la red ahora lo voy a hacer con este tipo de publicidad porque ya mismo es para jóvenes es para aquellos paladares que están en constante innovación que quieren probar algo diferente algo nuevo salir de lo tradicional o mantenerse en lo tradicional con una nueva sensación le podemos dar ese concepto entonces o sea hay tanto de donde puede abortar y se le va a facilitar al momento de definir la estrategia entonces ya con con los objetivos bien planteados publicar en una red se le va a ser sumamente fácil porque ya lo difícil ya lo pasamos es el por qué o el qué y ese qué nos lleva a otras preguntas el cómo el dónde cuándo y todo eso entonces ya estamos encaminados ahora bien hay que plantear otros dos o tres objetivos bien gracias el son no sé si tengo tiempo para una participación más para que no se queden con el deseo de participar quiero ver quién o nadie más yo veo ahí con deseos yo también creo que les tengo aburrido pero es que de verdad prefiero fatigarlos y aprender a mí me encanta que participen bueno mi objetivo sería posicionar el producto y vender el producto solo que ahí lo deglosé con nuevos o sea hacer nuevos productos implementar el precio implementar todo eso súper bien ¿sí? termine después le voy a dar las indicaciones tener que cajitas bonitas para poder dar una buena presentación y luego mi buyer persona sería San Salvador sería alrededor de los alrededores de San Salvador para hombres y mujeres de 18 a 35 años o sea tengo eso como el buyer persona si me equivoco usted me dice o sea que cuando yo ya tenga 36 y en redes sociales puse pedido ya que ese es uno de los objetivos más grandes que tengo ahorita poder ponerlos en pedido ya y tener el Instagram y en TikTok también ok recordemos que pedido ya no es una red social sino que es una plataforma de servicios ok eso tendría que ir bajo otra estrategia ahora bien dentro de la que se ha planteado ha planteado dentro de un mismo objetivo dos objetivos ahí tenemos que separarlos porque una cosa usted mencionaba posicionar su marca y la otra es vender los nuevos productos ok tenemos que crear una estrategia de posicionamiento y una estrategia para los nuevos productos la de posicionamiento el buyer persona bueno el segmento de San Salvador y sus alrededores el buyer persona debería estar orientado por ejemplo hombres y mujeres de 18 a 35 años que le gusten los los waffles que le guste la variedad de sabores la variedad de toppings que sean creativos no sé si el waffles le dice mire se hace de esta forma o por ejemplo el cliente puede decir mire yo lo quiero de chocolate con ¿con qué se me ocurre? con jarabe de mango por ejemplo o con mermelada de mango por poner un ejemplo si el cliente ya es un cliente exigente con ciertos gustos o preferencias o un cliente o buscamos también un cliente creativo y ejemplo de ello se recuerdan cuando las papas leyes sacó aquella campaña que nos decía invéntate un sabor invéntate un sabor y el mejor sabor o el más votado va a ser nuestro próximo nuevo producto ¿qué tal? ¿qué tal si usted porque ahorita se está pensando en un nuevo producto como tal a lo que usted considera pero aquí también vienen otras cosas y es ¿qué quiere el cliente? ¿por qué no dentro de la estrategia de posicionamiento creamos una dinámica que nos pueda permitir poder extraer información para crear un nuevo producto? con el que tenga esa información no puedo pensar en crear un nuevo producto si ya lo tengo porque ya me preguntan porque ya lo tengo en mente porque veo que en otros lugares eso se vende porque la competencia lo tiene excelente pero ahí sí tenemos que dividir los objetivos tenemos un objetivo de posicionamiento y uno de nuevo producto para el de posicionamiento probablemente usted lo pueda hacer con contenido orgánico o pueda que usted lo haga para todos los públicos o para todas las edades o para cualquier segmento pero el de los productos ya tendría que estar orientado por ejemplo se me ocurre que el nuevo producto sea con X forma ya viene el día de la madre qué sé yo hay tantas cosas que se me vienen tantas cosas a la mente ahorita que difícilmente se las voy a aterrizar todas pero pero sí es necesario que ese objetivo sí sea dividido porque la estrategia tendría que ser diferente para uno y para el otro e insisto estar en la plataforma de pedidos ya no va a ser parte de su estrategia de redes sociales o de marketing digital ¿por qué? porque si yo vengo y promociono pedidos ya ¿para quién es el alcance? ¿para pedidos ya o para usted? para pedidos ya es correcto es decir que yo necesito posicionarme si ha pedido ya valga de audiencia si quiere promocionar hágalo con toda la libertad hágalo pero ellos lo van a hacer desde su aplicación o desde sus redes sociales es decir que el alcance va a ser siempre para ellos ¿sí? entonces ahí hay que tener mucho cuidado desde qué punto de vista lo estoy haciendo porque usted me va a decir pero lo voy a hacer desde mi página sí lo va a hacer desde su página y está genial pero el objetivo debe de estar enfocado en algo en particular y en este caso tendría que estar enfocado en posicionarnos justamente nuestro producto o servicio en este caso el producto que estamos posicionando debe de ser a través de nuestro propio nuestro propio propio redes bajo el mismo objetivo y no sé si usted decía Instagram y que otra red mencionó disculpe a mí se me acaba de ir sí Instagram y TikTok Instagram y TikTok porque ahí está nuestro segmento entonces ahí tenemos ya la clave de dónde lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer muy bien ven que era fácil definir los objetivos de la campaña los objetivos de una estrategia Inbound Marketing así rapidito en posiciones de tiempo claro esto tiene que ser ya algo más pensado con más tiempo con algo bien claro hacia dónde vamos así que jóvenes de verdad nuevamente es un gusto poderles compartir con ustedes estos espacios de conocimiento así que por cuestiones de tiempo porque vamos a ir finalizando la clase y agradecerles desearles una bonita noche que descansen y nos vemos mañana se cuidan buenas noches que descanse adiós adiós